Muy bien, kutubras, condenamos con más de combo de Sugani y la historia sigue avanzando, Chiro sigue luchando en contra de las sombras que básicamente representan una habilidad particular cada uno de ellos, esto se coloca bastante interesante, que será lo que sucederá, lo veremos a ver ya que sigamos avanzando en este intenso combate, pero sin duda alguna está bastante bueno, espero estén disfrutando el contenido de ser así, ya saben, compartanlo con sus amigos, ayúdennos a llegar a más personas y seguir creciendo, de alguna manera con sus likes, recuerden que nos apoyan increíblemente, ya sin nada más que decir, comencemos. Volumen 13. Capítulo 8. Luchando contra el sistema parte 3. La sombra multielemental que persigue a mi clon parece estar demasiado concentrada en eso como para venir a atacarme a mí, así que lo ignoraré también. Un clon relacionado con el sistema carece de habilidades en batalla, así que no podrá aguantar mucho esquivando los ataques de la sombra, pero incluso así, al haber tantos clones, podrán darme algo de tiempo distrayéndolo. Tardará un rato hasta que toda la división sea eliminada. Mientras tanto, si puedo destruir a las demás sombras y sacar partido de la situación, mejor. Pues bien, para ello necesito hacer algo con la sombra de reanimación. Para lidiar con la sombra de reanimación debo lidiar con la sombra del escudo y la sombra de la barrera. Si quiero hacerles frente, deberé acercarme, ya que los ataques a distancia son inefectivos, pero las sombras veloz, hilo y niebla no permitirán que esto ocurra. Pero si intento deshacerme primero de ellas, la sombra de reanimación se encargará de revivirlas. Es como correr en círculos. Vaya basura de juego. De las tres sombras en la vanguardia, la sombra de velocidad no es la gran cosa. Su velocidad es impresión a T. Sin embargo, solo puede correr en línea recta, por lo que es fácil de esquivar. El problema son las otras dos. La sombra de hilo es muy difícil de contrarrestar. Manipula diez hilos con los que ataca a libertad. Además, incluso si la ataco desde un punto ciego, pareciera que tiene ojos en la espalda. Haz la vista gorda con la pregunta de si una sombra tiene ojos en primer lugar. Al menos las otras sombras mueven la cabeza para verme, por lo que puedo concluir que su rango de visión es similar al de un humano. La única excepción es la sombra de hilo. Es la única que tiene la capacidad de percibir el entorno sin depender de la vista. La única forma de derrotarla sería usar hilo fino que no pueda ser detectado. Desagradable. Muy desagradable. Intento atacar de frente. Pero, cuando me pongo delante de ella, algo me ataca. Un ataque invisible, justo como el de la sombra de fascinación. Tal vez sea algún tipo de ojo del mal, creo que es el tipo de habilidad que se activa con la visión. Siempre que entro en el campo de visión de la sombra de hilo, mi energía es mermada lentamente. Quizás sea el ojo del mal maldito. El ojo del mal maldito posee el efecto de drenar los puntos de HP y MP a la vez que disminuye las estadísticas. Al convertirme en una diosa, perdí las estadísticas. Pero al parecer en vez de estadísticas ahora drena mi energía interna. Drena tan poca energía que no podría considerarlo un peligro. Sin embargo, no es un sentimiento agradable. Inconscientemente, intento salir del rango de visión de la sombra de hilo, lo que provoca que mis movimientos sean fáciles de leer. No drena mucha energía, por lo que podría ignorarlo, pero inconscientemente no puedo evitar esquivarlo. Desagradable. ¡Qué asco! Para rematar ella evita los cortes espaciales. Creo que, debido a su detección, puede leer hasta la mínima alteración en el espacio y esquivarlo. Gracias a eso, no puedo cortarla en dos con solo cortar el espacio. Tendré que utilizar fintas y mezclarlo con otros ataques para distraerla. Si eso sucede, utilizaré ataques extra, lo que significa tiempo extra para que mis clones sean eliminados. Es más, hay veces en las que incluso soporta el corte espacial. No sé cómo funciona su organismo, pero esa definitivamente es una herida fatal, ¿no? Pero puede moverse libremente en ese estado. Además, no es necesario que la sombra de reanimación actúe, ya que la sombra curadora puede revivirlos eventualmente tan solo con curarlos a distancia. Esto es muy problemático. Es realmente molesto. Puede esquivar el corte espacial e incluso resistirlo a veces. Pero si la dejo libre, me atacará con su hilo e incluso con su ojo del mal, ¿qué hago? Desagradable. ¡Qué asco! Esto es muy difícil. Son fuertes, muy fuertes, pero me refiero a un tipo diferente de fuerza. Los tipos fuertes generalmente son fáciles de leer y contraatacar. Es raro encontrar personas habilidosas y a su vez fuertes. Si eres alguien con bajas estadísticas, lo normal es que practiques tus habilidades de combate. Pero para alguien con estadísticas en los miles, es más eficaz basar su estilo de combate en fuerza bruta. Es como si un maestro de artes marciales desafiara a una nave Aegis. Incluso si el primero posee más habilidad, la fuerza bruta de la segunda lo derrotaría. Por eso es raro ver a alguien con la fuerza de una nave Aegis con las habilidades. De un maestro en artes marciales. Bueno, ni siquiera yo entiendo esta metáfora. En contraste con la sombra de hilo, la sombra de niebla utiliza simple fuerza bruta. Un ataque sorpresa de evaporización. También ataca transformándose en un lobo gigante. Obviamente jactándose de sus estadísticas altas. Además de utilizar magia oscura. Sus ataques tienden a ser imprudentes, apelando a la fuerza y su autoregeneración. Si la sombra de hilo es del tipo que lucha con estrategias humanas, entonces la sombra de niebla es del tipo que lucha con la ferocidad de una bestia. Como un monstruo o más bien un vampiro. Su estilo de lucha es muy diferente al de Bumpy o Mera, pero estoy familiarizada con sus habilidades. Bumpy y Mera son fuertes debido a su estilo de lucha similar al de los humanos, pero esta sombra es solo una bestia muy fuerte. Es más bien un vampiro estándar. Aunque no estoy segura del estándar de los vampiros. En términos de ser un monstruo o humanoide, tal vez esté más cerca del rey demonio que de Bumpy o Mera. Llamemos la fuerza bruta por medio de habilidades y estadísticas. En términos de habilidad es inferior a la sombra de hilo, pero lo compensa con simple fuerza. Aunque, como los vampiros utilizan habilidades tramposas, supongo que es un poco diferente a la simple fuerza bruta. En fin, son fuertes. La sombra de hilo puede sobrevivir al corte espacial debido a una misteriosa habilidad de audacia. La sombra de niebla también puede sobrevivir al corte espacial. En su caso es simplemente porque su vitalidad y velocidad de regeneración son sobresalientes. Parece que no usa ningún truco. Incluso si parto tu cuerpo a la mitad lo generarás fácilmente, ¿no es así? Aunque incluso yo puedo hacer algo similar. En otras palabras, puedo con esto. En términos de fuerza, está varios pasos por detrás del rey demonio y quizás incluso Bumpy. Aunque sigue siendo una amenaza inmortal para el humano promedio. Puedo lidiar fácilmente con ella. El problema es que trabajan en equipo y aunque pueda lidiar fácilmente con una, en equipo me ponen en aprietos. Además, por si lo olvidas, la sombra veloz enviste a toda velocidad cada cuanto, por lo que hay que ser cuidadosos. Cuando uno se concentra demasiado en la sombra de hilo y la sombra de niebla, es fácil olvidarse de la sombra veloz. Y también están las invocaciones de la sombra invocadora, que son algo molestas. No son una amenaza, pero al haber tantas perturban mi concentración. Como si una mosca te zumbara al oído. Es muy molesto. No tengo forma de abrirme paso rápidamente y el tiempo se agota. Pero no me daré por vencida. Aunque diga que son fuertes, la diferencia entre las sombras y yo es demasiada. Estoy a merced de su trabajo en equipo y a pesar de que estén ganando tiempo, no tienen forma de vencerme realmente. Es difícil que logren hacerme daño debido a que puedo utilizar teletransportación a corta distancia, además de la barrera espacial. Sin embargo, no es imposible. Bueno, puedo regenerarme todo lo que quiera mientras no se agote mi energía. Después de todo, antes tenía la habilidad inmortalidad. Incluso si ya no poseo habilidades, todavía recuerdo la sensación que me producía inmortalidad. Como no morir incluso si soy una cabeza. O poder regenerar cualquier parte del cuerpo. Ya he aclarado el método y averiguado cómo reproducir la habilidad. Así que no moriré incluso si me hacen pedazos. ¿Trampa? Exactamente. Morir no está en mis planes. Voy a por la victoria. Si las sombras no poseen más cartas bajo la manga, no podrán ganar. Por lo que, al parecer sí puedo derrotar a las sombras. Entonces, ¿por qué prolongaste tanto la batalla? Te preguntarás. No lo hago por gusto. Es cierto que puedo vencer a las sombras. Pero me preocupa dañar el sistema mientras peleo. Bueno, en otras palabras, aquí en un lugar súper importante llamado núcleo del sistema. No puedo eliminar a las sombras descuidadamente dañando parte del núcleo en el proceso. A eso me refiero. Tengo miedo que eso produzca algún bug raro o algo así. Lo peor que puede pasar es que la diosa de aquí explote, el sistema se dañe y apague, y de esa forma que el mundo llegue a su fin. Vamos, lo normal. ¿No es eso aterrador? No puedo permitir un rotundo bad ending luego de todos estos años. Así que, inevitablemente, debo ser cautelosa. Debo derrotar a las sombras sin dañar tanto el sistema y a la diosa. Por lo que debo descartar una amplia gama de ataques que eliminarían fácilmente a las sombras, pero también dañarían el sistema y a la diosa. Incluso si limito el rango, por ejemplo, si aumento la potencia de la lanza oscura y la disparo, penetrará las sombras y alcanzará la pared que hay detrás, lo que provocará un daño en el sistema. La razón por la que he estado usando tanto el corte espacial es debido a que es la forma más letal de atacar sin daño colateral. Si no fuera por la restricción de no hacer reservas e intento consumir la menor cantidad para poder luchar por mucho tiempo. También está la restricción de no poder hacer ataques muy grandes, por lo que ahorro incluso más energía. En cambio, las sombras utilizan toda su fuerza todo el tiempo. Sobre todo, la sombra veloz, quien presiona el acelerador al máximo. Lleva varios días corriendo a toda velocidad sin consecuencia alguna. Teniendo en cuenta la capacidad de las sombras, podrían luchar con todas sus fuerzas durante un día entero. Bueno, en realidad llevan unos cuantos días así. Yo me he quedado sin aliento. Así que asumo que el sistema les provee de energía ilimitada. Por eso su HP y MP siempre están al máximo. Estaba extendiendo la batalla con la esperanza que las sombras se agotarán, pero al ver que no lo harán, me veo obligada a un cambio de planes. Tengo que salir de este estancamiento, aunque sea de manera forzosa. El número de clones relacionados al sistema también se ha reducido drásticamente debido a la sombra multielemental. Si todos los clones relacionados al sistema son eliminados, todas las sombras se unirán al ataque. No creo que logren derrotarme, pero complicará mucho más las cosas. Una razón más para apurarme. El hecho de que las sombras estén respaldadas por el sistema significa que se reponen con la energía del sistema. Eso significa que mientras más luchen, menos energía quedará almacenada en el sistema. La cantidad de energía utilizada por las sombras en esta batalla no es mucha, pero incluso la mínima cantidad de energía es vital. La energía que hemos adquirido por medio de la guerra y las muertes de tanta gente se reducirá. Esto no es bueno. La tan preciada energía que se ha acumulado mediante tanto sacrificio. No puedo permitir que se malgaste aquí. Así que apresurémonos en acabar con esto, por lo que analicemos. Puedo eliminar las sombras fácilmente, pero el problema es hacerlo sin dañar el sistema. Muy bien, ya nos revela entonces que realmente Chiro siempre pudo eliminar estas sombras de un solo golpe básicamente, pero el temor a dañar el sistema es lo que ha prolongado esta batalla. Esto se está colocando cada vez más intenso. Ahora la pregunta es ¿qué será lo que sucederá? Pues lo veremos en el siguiente resumen, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist ya que es la mejor forma de seguir la secuencia del mismo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, Gutenbergs.